Los jeans que la hacen sentir bien, el amigo inseparable, pueden tener gérmenes y estos podrían venir de la calle a tu casa en la ropa de tu familia. Por eso, como doctora y mamá, recomiendo Lysol Sanitizer Adictivo Desinfectante. Elimina el 99.9% de virus como los causantes de COVID-19, influenza, otras enfermedades respiratorias y bacterias que el detergente no elimina. Tu aliado para proteger. Desde que llegamos al mundo...